Nada diferente para ser tú, porque como ya te jodieron tienes que seguir jodido el resto de la vida Y nosotros creemos en estos proverbios cuando nos conviene Más vale pájaro hermano que cien volando, o sea ya este lo conozco y yo mejor no cambio Bueno, entonces, otra parte muy importante en estos síndromes, porque nos abrazan todos los días Es la percepción interna y externa de ideación y física Es decir, nosotros necesitamos hacer congruente Esa realidad exterior con nuestra realidad interna Esto es lo que lleva a cabo la capacidad de materialización Por supuesto lo primero que tenemos que tener es una ilusión Pero que no se convierte en alucinación Sino una ilusión que se convierte en realidad Y entonces nosotros estamos tejiendo cada día actos de realidad Aunque inicialmente parezcamos locos Porque los locos son los que tienen ideas Pero cada vez que tú realizas una idea eres menos loco Eres más cuerdo Y entonces perteneces a otro gremio Al gremio de los creativos De los creadores Y sobre todo al gremio de las personas con autosatisfacción Que es el conducto que te lleva a la realización Y cada vez que nosotros realizamos más pertenecemos al grupo de los autos realizadores Esto no quiere decir que seas más feliz Pero serás un poquito más feliz Porque esto depende del grado de autosatisfacción que cada uno tenga Yo por ejemplo tengo altas exigencias de autosatisfacción Entonces necesito cada vez elaborar muchas, muchas, mucho más, mucho más Para poder sentir un poquito más de felicidad O sea que la vaina exige muchísimo Pero bueno, cada uno tiene que encontrarse a sí mismo A ver qué es lo que tengo que hacer yo Para que me produzca la felicidad Con la que voy a producir la renovación celular De la eterna juventud y belleza Porque todo lo que no te conduzca a renovación celular Te lleva a muerte Algún día nos vamos a morir Conchale, pero si yo me puedo morir Transmutando la energía y desapareciéndome así Con los brazos abiertos en la montaña Yo prefiero eso antes que morir con un cáncer O en una cama reducida Que no tenga ni quien limpiarme Porque cada día hay menos quien te haga algo Entonces más vale que seamos autosuficientes Hasta el último día de nuestra vida Y para eso necesitamos activar todo nuestro sistema Neuro Muscular Y neuropsicológico Bien El estado de ánimo y afecto Estado de ánimo y afecto Para esto hay un trabajo muy importante para realizar Y tenemos que empezar a decir Todos me aman Todos los seres humanos me aman Las mujeres que tengan el sentimiento de no ser amada por los hombres Van a empezar a decir Todos los hombres del planeta tierra me aman Aunque después tenga que salir corriendo Pero bueno Por lo menos vamos a crear la conciencia de ser amadas Y los hombres que no se sientan satisfechos con las mujeres también Van a sembrar el sentido de que todas las mujeres me aman Y si vamos a un sentido más universal Todos los seres del planeta tierra me aman Todos los seres del universo me aman Yo soy un ser amado por el universo Porque este es uno de los síndromes que más daño nos generan en nuestro interior Y que más nos quitan la capacidad de vivir El sentimiento de no ser amado Nosotros tenemos que restablecer la afectividad en nuestra vida Abrir el corazón y dejarnos de pendejadas Porque nadie de fuera te puede hacer daño que no sea provocado por ti Absolutamente nadie puede hacerte daño Tú eres un ser indestructible Cuando tú crees esta muralla Aquí no penetra nadie Ya puede hacer lo que quiera que aquí no entra Quien venga con intención destructiva Bien El peor destructor eres tú mismo Porque eres el que abres todas las ventanas Para que los externos puedan entrar Así es que restablecer este estado de ánimo y de afecto en nuestra vida es muy importante Uno de los elementos que más nos va a ayudar En esta reestructuración energética a nivel neuropsiquiátrico Es el perdonar Porque el odio y el rencor Están determinados por una energía que se llama energía coercitiva Cuando nosotros hacemos un exceso de energía coercitiva Nuestros tendones se vuelven rígidos Las paredes, la membrana celular se convierte en pared celular Esto es lo que nos diferencia de los vegetales Si nosotros convertimos nuestras células En células En vez de tener membrana celular Pared celular Empezamos a hacer endurecimientos Endurecimientos en nuestras células Lo que quiere decir que nuestra vida es inflexible Y entre menos flexibles seamos nosotros Más rígidos en nuestro sistema interno Y entonces el sistema de afectividad No puede tener La flexibilidad necesaria Para que pueda establecerse un proceso de sincronicidad amorosa Nuestros tendones estarán duros y rígidos Y entonces hay que hacer Una alquimia Y el secreto de la alquimia Es poder restablecer Estos estados Afectivos de nuestra vida No es Una cuestión mental El perdón no es una cuestión mental El perdón Es la activación de todos nuestros sistemas Neurosensoriales Porque son los que recodifican El movimiento iónico de nuestro sistema Nuestro sistema eléctrico Nuestro sistema electromagnético y electroplasma Nuestra psique no está dominada Por la mente Quien domina la mente es el corazón Fíjense ustedes que si el corazón se para Se odio todo Tú puedes estar loco Tú puedes estar loco Pero seguir vivo Porque algunas personas se vuelven locas Para no querer Asumir la responsabilidad de sentir Pero eso no quiere decir que no sientas ¿Vale? No querer asumir la responsabilidad de tomar decisiones Y resolver problemas Y claro Mejor me voy a la calle Y mira Pido limonas Cada uno tiene El derecho de hacer lo que se le dé la gana en su vida Pero que todo lo que hagamos Seamos responsables de las decisiones que tomamos Porque luego Nuestras enfermedades se las delegamos a otros Se las delegamos a la medicina Que no da solución Sino que nos mata más rápidamente O nos tiene ahí en muerte lenta Porque hay unos sistemas sociopolíticos Económicos Que son Responsables De este movimiento de energía Para que cada día Seamos más patológicos Y duremos un poquito más Pero enfermos Que le produca al sistema ¿Ok?